Muchas actividades para niños y adultos se llevan a cabo durante todos estos días en Buenos Aires de Punta Arenas, en el marco de la Feria del Tamal de Arroz 2019. Todo comenzó el fin de semana anterior con la iluminación del árbol. En la actividad estuvieron bandas de Buenos Aires, así como una representación que vino desde Parrita, a mostrar todo el talento que hay en esa zona del Pacífico. Que está apoyando a los niños, jóvenes y también adultos de nuestro cantón. La iniciativa de nuestra banda, primero que nada el proyecto va para los niños. Es una banda de la escuela, pero también aceptamos personas que quieran colaborar y que quieran hacer cosas diferentes en nuestra comunidad. Felicito a la Municipalidad de Buenos Aires por tan lindo acto, por la invitación que nos han hecho. Se hizo con mucho cariño, nos preparamos, trabajamos fuerte para venir a lo mejor decir, representar al cantor de Parrita y dar un buen espectáculo a todos ustedes, la gente linda de Buenos Aires. Y es que durante todos estos días hay actividades que van desde música y hasta teatro. Estamos con la actividad del Encendido del Árbol, sumamente contentos, agradecidos, disfrutando. Y esta fiesta termina hasta el domingo 15. Vénganse todos a disfrutar. Buenos Aires nos espera con el tamal de arroz. Todavía nos quedan muchas actividades, muchas sorpresas lindas por disfrutar y los invitamos cordialmente. Nos queda todavía el tope, el festival de la luz, una noche de motores que va a estar increíble. La premiación al mejor tamal y de una vez aprovecha y se viene a comer un tamalito de Buenos Aires. Decirle a todo el pueblo de Costa Rica que esta expoferia pues hay variedad de comidas, variedad de comidas va a encontrar la gente. Quién sabe venir, nos espera un fin de semana muy fuerte porque tenemos el desfile de las luces. Y también el domingo tenemos el tope que es un tope que va a ser muy bueno, mucha participación de la gente y gracias a Dios. Pero sí decirles que sí hay mucha, mucha variedad de comidas con énfasis en el tamal de arroz. Esta expoferia del tamal también es un marco importante para que las emprendedoras de la zona puedan presentar sus productos. Yo personalmente estoy ofreciendo artesanía indígena y bisutería. ¿Qué opina de la expoferia del tamal? La expoferia del tamal es una oportunidad de rescatar una tradición como es el tamal de arroz y una oportunidad que se le da a los emprendedores de mostrar sus productos. Bueno, les puedo decir que es una actividad demasiado hermosa para venir y compartir en familia, para conocer los trabajos de los artesanos bonaerenses y de otros lugares. Y la verdad es muy bonito, un ambiente muy seguro, un ambiente familiar para compartir y disfrutar. Y verdad, no se puede pasar la oportunidad de comerse un delicioso tamal de arroz. El fin de semana se realizó el rafting en el de Río Térraba, que llevó el nombre Arrodar el Térraba, que también fue todo un éxito. La verdad es que valió cada minuto utilizado en esto, valió el todo, todo minuto. Ojalá se haga una, ojalá se haga tradición todos los diciembre, venir y aprovechar de lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Rafita, todo fue muy bien, la verdad es que todo el mundo ha estado muy feliz, todo el mundo ha dicho, Steven, muchas gracias, la hemos pasado muy bien, todo el mundo está feliz, todo el mundo quiere que se vuelva a hacer el otro año. Cansados, agotados, pero muy alegres, muy motivados. El tamal de arroz es un platillo cuyos orígenes datan desde la llegada a tierras de los primeros habitantes chiricanos, oriundos de Panamá, quienes al llegar encontraron a algunas familias indígenas asentadas en esta zona y decidieron compartir su modo de vida, costumbres y por supuesto, su gastronomía. ¡Gracias!